Vámonos ahora con el caso de dos jóvenes en Los Olivos. Ellos estaban en una motocicleta, era de noche, estaban, digamos, yendo por el carril correcto, cuando un policía, un patrullero, se cruza en sentido contrario, pero no solamente iba en sentido contrario, sino que no tenía las luces encendidas, no tenía ninguna circulina. Según han dicho ellos, estaban en algún tipo de operativo, pero en esas circunstancias, contra el tráfico, sin las luces encendidas. Y el problema ahora es que lo peor lo ha llevado la mujer, la chica que lleva en la moto, que ha caído prácticamente en un precipicio de 12 metros y en este momento se debate entre la vida y la muerte. Estos dos jóvenes y sus familias están afrontando los gastos, es decir, la policía ni el Ministerio del Interior, a pesar de que han sido atropellados por un patrullero, con todas las circunstancias que ya comenté, se han hecho presentes o se están haciendo cargo, al menos ayudando con los gastos que está generando esta situación. El reportaje de Ana Paula Navarro. Patrullera ha venido sin luces, sin su sirena, nada. En las cámaras, señorita, no se ve que el patrullero viene con las luces prendidas ni nada. Ahí claramente se ve que viene con las luces apagadas en sentido contrario. El patrullero venía en contra y no vi la luz, no tenía ni sirena. Lo que tiene es frenar y meterme, trataba de esquivar, pero el patrullero de frente chocó y nos encontró en contra, venía. La noche del siniestro, Katherine y Luigi habían ido a visitar a la madre de este. Luego él la llevaría a Katherine a su casa en el cercado de Lima. Por eso hacían esta ruta de comas de norte a sur. En este punto de la Panamericana Norte, casi a la altura de Angélica Gamarra, el patrullero los impacta porque venía en sentido contrario. A esta altura del bypass, Katherine cae 12 metros abajo y Luigi queda colgando, sostenido únicamente por su brazo, semi-inconsciente y con la pierna izquierda rota. Como uno no tiene dinero, a uno no le hacen caso. Pero si yo estuviese en un estudio de abogados, ahí sí todos me hubiesen corrido. Pero nadie, ni el Ministerio del Interior, ni la policía, hasta el momento se manifiesta, se menciona. Me han dejado sola, abandonada con mis hijos en la clínica. ¿De dónde yo voy a hacerse? Yo ahorita pido justicia. Hace 10 días, la vida para Luigi Vargas y su enamorada Katherine Saavedra cambió por completo. El negocio que emprendieron, los viajes que hacían a bordo de su moto y hasta sus planes de matrimonio se pausaron. La noche del jueves 11, un patrullero de la policía los impactó. El vehículo que iba en sentido contrario en la Panamericana Norte atendía, según versión de los policías, una emergencia. Luigi tiene la pierna fracturada y el peligro de perder tres dedos del pie. Su novia se aferra a la vida en una cama UCI. Ella quiere vivir todavía. Está luchando por su vida. Todos estos días. Más el impacto que tiene la policía. La cuenta médica que asciende a más de 80 mil soles la viene pagando las familias de las víctimas. Sin respuesta ni de la policía ni del Ministerio del Interior. Bueno, el abogado, que es hermano del policía Williams, él se comunicó conmigo y quería transar con 5 mil. Les escribí un mensaje y ahí les decía que la familia les podía brindar a ustedes un monto de 5 mil soles. Tenemos 5 mil soles para poder aportar. Seguimos coordinando con nuestra familia para aumentar de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Qué dice el artículo 6? Que a pesar que el patrullero tenga las prerrogativas de incumplir las normas de tránsito, pasase la luz roja, excesiva velocidad, no lo hace inocente. sino no le exime de responsabilidad porque prima la seguridad pública. En este caso, hay la posibilidad que el conductor de patrullero no ha primado la seguridad pública y hay un resultado gravoso. Katherine y Luigi se habían conocido siendo adolescentes. Se enamoraron y desde entonces recorrieron la vida de la mano y otras veces a bordo de su moto. Tenían 10 años de relación y habían desarrollado un gusto particular por conocer innumerables rutas viajando con su motocicleta. Aquí cómo se ve en su foto de ella porque es ella. Mira, está cubierta de todas sus rodillas, tiene un chaleco especial de los moteros. Cuando se iba de viaje, y estamos hablando de provincia, prácticamente... Estás larga. Claro, la selva, la sierra, la costa, igual. Habían puesto un pequeño negocio de comida en una galería del centro de Lima y sus sueños empezaban a materializarse con mucho esfuerzo. Él incluso estaba a punto de retomar sus estudios de ingeniería civil y había conversado con su madre para pedir la mano de su novia este fin de año. Pero una noche, un vehículo policial les truncó ese futuro que tanto anhelaban. Él prácticamente es el que sustenta mi hogar porque desde muy chico él siempre ha estado conmigo y no es justo que le pase ahora lo que le está pasando por una licencia. Pido por favor justicia para mi hijo Luis y para mi nuera Caten que se encuentran todavía internados en el hospital por la irresponsabilidad de los policías. Unos jóvenes emprendedores que viajaban con su moto por todo el mundo. Trata de esquivar por el patrullero de frente y Chocó y nos hipotropa en contra. y cuando tenía despertar estaba colgado en el bypass y cuando veo abajo Caten estaba abajo. En el bypass abajo se había caído. Tal y como narró Luigi ellos que viajaban con sus equipos de protección puestos en el sentido norte a sur de la Panamericana Norte fueron sorprendidos en segundos. El patrullero policial conducido por el suboficial de primera Wilheims Díaz Díaz apareció frente a ellos en sentido contrario al tránsito. El parte policial señala que el patrullero venía en sentido contrario pues estaba siguiendo a una moto que había cometido un delito. Sin embargo las cámaras de seguridad demuestran que el patrullero no tenía la circulina ni tampoco las luces encendidas. Las cámaras de seguridad dejan ver lo que efectivamente sería la motocicleta en la que presuntos delincuentes huían. Pero también deja ver el paso del patrullero en el que no se aprecia luces ni circulina encendidas. Ahí está. Nosotros hemos estado ahí las tres y hemos escuchado las palabras del policía que él dijo nosotros somos responsables hemos estado en un operativo y lamentablemente su hijo ha salido afectado pero no vamos a evadir la responsabilidad señora nosotros sabemos que tenemos la culpa pero hasta ahí no sabíamos que venían con las luces apagadas hasta ahí no sabíamos señorita que ellos no traían la circulina prendidos claro soy familiar de los que han atropellado soy familiar de los que han atropellado por eso no estoy grabando por eso porque quiero tomar constancia constancia de la que estén así quedaron los vehículos en la moto de la pareja los rastros de sangre aún son evidentes Katherine llevó la peor parte al caer 12 metros se fracturó las costillas la cadera columna y pelvis Luigi quedó con la pierna rota y el peligro de que le amputen tres dedos la policía que en un inicio le prometió a la familia responder por los gastos médicos no lo hizo fue el SOAT de la moto el que se activó y los gastos ya superan los 80 mil soles montos imposibles de pagar para estas humildes familias justicia justicia y todas las sanciones fuertes para esa policía llora 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 por su enamorada le hemos engañado diciendo que le hemos dicho no que también se ha roto esta en UCI como ya cae de más arriba hijo no va a salir todavía porque su pierna de aquí para abajo está roto le digo hijo eso no más tiene mamá no me engañes me dicen no le digo pero no le he dicho la verdad porque si no él se va a querer bajar de la cama no viene pues no el policía ni el ministerio interior se acerca a ver porque como digo no a nosotros no hagas caso sino que hagan caso a la clínica que se acerquen que vean cuánto es José Luis Palomino Quispe abogado especialista en temas viales nos explica que en un accidente el SOAT que se activa es el del vehículo siniestrado en este caso la motocicleta pero por parte de la policía podría haber existido un seguro de responsabilidad civil cosa que no se dio los vehículos rating que hace poco ha adquirido a la policía o al ministerio del interior esos tipos de vehículos cuentan con dos tipos de seguro el SWAT y el seguro de responsabilidad civil y por qué no el vehículo que causó el accidente la camioneta de la policía por qué no cuenta con ese tipo de seguro porque contando con ese tipo de seguro obviamente va a reducir los costos primarios secundarios y terceros en los accidentes de tránsito la familia del suboficial de primera Wilheims Díaz Díaz se contactó con la familia de las víctimas para ofrecerles una ayuda económica de 5 mil soles pero más allá de eso Luigi y Katherine siguen abandonados él con sus 5 mil soles y que abone a la clínica y que vea el saldo de la cuenta que vea para que vea y no piense que uno quiere tenerlos en la clínica de puro gusto el señor si fuera su familia a ver si con 5 mil soles se va a quedar tranquilo nosotros no pedimos plata para nosotros nos pedimos que paguen los gastos médicos de lo que ellos han ocasionado fue a través de los medios que se enteraron de la liberación del conductor del patrullero nadie los notificó se sienten indefensos y burlados porque si bien el patrullero podría haber ingresado a la vía en sentido contrario para ejecutar una persecución la ley exige que lo haga utilizando señales audibles y visibles premisa fundamental el artículo 6 señala que a pesar que los patrulleros pueden tener las prerrogativas pasarse la luz roja ojo ir a esa velocidad pero tiene que primar la seguridad pública y en este caso particular no ha primado la seguridad pública en consecuencia tal como indica el artículo 6 del reglamento de la ley de señales audibles y visibles no le exime no le exime de responsabilidad a Katherine le esperan varias operaciones aún y su vida sigue estando en riesgo los gastos médicos de la atención de Luigi también siguen sumando las familias ahora alistan una apoyada para el 27 de julio aquí en Comas por la avenida San Felipe vamos a realizar una actividad y hay personas de buen corazón que quieran donarnos algún apoyo aún no cuentan con un abogado para enfrentar el proceso y siguen haciendo malabares para llegar al monto requerido cada sol cuenta en este largo camino que recorren en busca de justicia 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 bueno terrible realmente no esperemos que cuenten con todo la ayuda para que pueda recuperarse especialmente ella que como hemos dicho pues está muy muy grave y los padres no tienen todo el dinero para poder sustentar esto lo que es la curación lo que es todo el proceso de recuperación de su salud no lo que es que lo que es que lo que es